Bueno, y al parecer continúan las altas temperaturas en nuestro Valle y Arbas, y van a seguir por el resto de esta semana. Por eso vamos a enlazarnos nuevamente con Gabriel Torres, que nos tiene ahora sí un reporte completo del clima. Adelante, Gabriel. ¿Qué tal amigos del Valle del Sol? Como siempre es un gusto saludarles. A esto ahora vamos a arrancar ya con ese hashtag de calor, calor y más calorón, como diríamos los mexicanos. Váyase preparando, porque en toda nuestra área de cobertura nos mantendremos con altas temperaturas. Sin embargo, a esto ahora vámonos con las alertas. Todavía se mantiene en la zona montañosa, se aviso por riesgo de incendios, y se ha extendido hasta mañana miércoles a las 8 de la noche. Como puede ver, incluso ya se acerca el área de Tuba City, así como también al norte de Flagstaff. En el Grand Canyon todavía nos mantenemos con calor extremo. Aviso por calor extremo, al menos hasta las 8 de esta noche, todos los condados que usted está viendo sombreados en ese color rosa. Ahora, si hablamos de los incendios, todavía seguimos con la humedad bastante baja, y esto no es bueno, porque recuerde que esto favorece para que se formen esos incendios, principalmente en gran parte del Valle del Sol. En las próximas horas, ¿qué estoy pronosticando? Bueno, pues como a eso de las 4 de la tarde, los tres dígitos en toda la región, 107 para el área de Yuma, 109 en Gilavent, el área de Phoenix, 104, 107 en Casa Grande. Es importante que se me mantenga muy bien hidratado. Aquí le tengo recomendaciones que son clave. Por favor, redúzcame la exposición al sol, evíteme las actividades al aire libre, y si puede, por favor, manténgase dentro del aire acondicionado. Ahora bien, ¿cómo luce nuestro pronóstico extendido? Aquí lo tiene, calor extremo, peligroso en todo el estado de Arizona. Vea que incluso para el fin de semana pudiéramos llegar hasta los 116 grados. Hasta aquí el informe del tiempo. Les deseo que tengan una excelente tarde.